¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les vengo a enseñar cuáles vendrían a ser los mejores trinques que te puedes estar equipando con el cazador en el parche 9.2 Evidentemente vamos a hablar de las tres especializaciones Primero del cazador puntería, luego del cazador bestia y finalmente el cazador supervivencia ¿Y por qué razón hago este video? Porque ustedes desde ya tienen que saber qué trinques pueden estar equipándose, sus posibles alternativas y de esta forma dejar a un lado los trinques que ustedes utilizaban en el anterior parche y equiparse con los trinques nuevos porque en este parche hay trinques que realmente aportan mucha utilidad, mucho beneficio y hay otros que realmente son muy buenos, sin embargo no les estaría recomendando que lo utilicen tanto y ya van a ver por qué, todo eso lo estaré explicando en este video Y antes de empezar con el mismo les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido y quieren ver más me pueden ayudar dándole like, suscribirse si no les están y comentar en la caja cualquier tipo de novedad o inquietud que ustedes tengan que yo siempre estaré atento De todas formas me pueden estar escribiendo en el Discord El link los estaré dejando en la descripción si ustedes quieren unirse porque ahí es donde mayoritariamente ayudo a la gente que me pregunta mucho acerca del tema Entonces dicho esto pues vamos a empezar con el video Primeramente vamos a estar hablando de los trinques para el cazador puntería Voy a tomar como referencia una lista de WoWG Con los trinques que más se suelen utilizar No vamos a estar hablando de todo porque realmente aquí hay trinques que no aportan prácticamente nada Solamente están ahí porque bueno se pueden estar equipando con el cazador Pero realmente no tienen mucha utilidad Cabe mencionar que esta lista que está viendo aquí la vamos a reclasificar ¿Por qué? Porque esta lista de aquí está clasificada de acuerdo al beneficio que te puede dar Más no de acuerdo al contenido que tú vayas a estar realizando Por lo que hay algunos trinques que pueden que suban de rango y otros que bajen Entonces todo eso lo vamos a ver en este momento Vamos a hablar primeramente de los que están en rango S Para empezar tenemos este trinque que se llama si no me equivoco Cicatrices de discordia fraternal Este trinque lo puedes obtener derrotando al carcelero ¿Cuál es el beneficio que te da? O bueno ¿Cuál es su uso? Al igual que el cubo cuántico inescrutable Solamente te dan una descripción Pero no te dice realmente cuál es el beneficio que te dan Es muy similar a eso Y aparte de que Bueno Los beneficios que este trinque tiene son los siguientes Cada vez que lo utilizas Te va a dar una runa Una runa te va a dar un aumento de tu estadística La que le corresponda Y lo puedes volver a utilizar cada 30 segundos Pero ¿Qué sucede? Cuando tú activas este trinque cada 30 segundos Aparte de la estadística que te va a dar Te va a otorgar un maleficio Esto es muy similar a lo que sucedía con el sistema de corrupciones en BFA Para los que jugaron esa expansión ¿Qué sucedía? Lo siguiente Déjame ver si está por aquí Corrupción Sí, aquí está Corrupción Wow ¿Qué sucedía? Que cuando tú hacías Míticas Plus La banda O el micrófono semanal Te podían otorgar un objeto que tenía corrupción Ese objeto Aparte de darte corrupción Te daba un beneficio Por ejemplo Este de aquí te dice que obtienes ritual del vacío Lo que provoca que tus hechizos y facultades tengan una posibilidad De aumentar tus estadísticas secundarias en 7 puntos cada segundo durante 20 segundos Ese es un beneficio Pero ¿Qué sucedía con el sistema de corrupciones? Que a mayor corrupción que tú obtenías Te iba a dar un efecto negativo Tal cual como están viendo aquí Y para eso bueno Se utilizaba la capa para quitarte un montón de corrupción Pero bueno Eso ya en el sistema de BFA Te daba diferentes tipos de corrupciones Por ejemplo si obtenías un punto de corrupción total Te daba este tipo de maleficio Lo que hacía que Tú cada vez que recibas daños Tienes una probabilidad de reducir tu velocidad de movimiento durante 5 segundos Y así sucesivamente Cuando obtenías 20 te daban este otro maleficio Cuando tenías 40 puntos 60 puntos Y hasta llegar a 80 puntos Entonces todo eso se va a acumular Digamos que este trinque es como un beneficio Pero al mismo tiempo Es una maldición que te dan a ti ¿Cuáles son los efectos que te da este mismo trinque? Como les había dicho Puedes utilizar 4 runas Luego de 3 segundos Esta parte es muy importante Y ustedes Prácticamente los obliga A que utilicen el trinque En momentos adecuados Por ejemplo No vas a estar utilizándolo Justamente cuando estás Bursteando Yo que sé En el otro lado Y te estás enfrentando Al espíritu enfurecido En semana de reforzada En una más 20 en adelante No Porque todo el daño Que vas a estar recibiendo Se va a volver a repetir En un 10% Después de 3 segundos Entonces te obliga a saber Cuando lo tienes que utilizar Luego cuando activas La segunda El segundo runa Es decir Después de 30 segundos Tu versatilidad Es incrementada Por la misma cantidad de puntos El maleficio Toda la curación Que tú recibas Es reducida por 5 segundos Esto Para el DPS Realmente Digamos que no es tan importante Por decirlo así De alguna manera Pero si el tanque Lo está utilizando Evidentemente Esta parte de aquí Lo jode bastante Entonces Como les digo La persona que lo va Utilizando Puede que lo otorga Muy buenos beneficios Y hay otros Que realmente No La tercera runa Te dice Tu crítico Es incrementado Por 68 puntos Pero que Te dice Que tú eres Bueno Recibes un sangrado Que te da Que te cause 456 puntos de daño Cada 2 segundos Y finalmente Tenemos la cuarta runa Tu maestría Es incrementada Por la misma cantidad De puntos Y el maleficio Tus hechizos Y habilidades Reducen tu velocidad De movimiento Por 2% Cada 15 segundos Y se estaquea Hasta 10 veces Es decir Que hasta un máximo De 20% Va a ser reducida Tu velocidad De movimiento Esto por ejemplo En la mazmorra Este teatro del dolor Cuando te enfrentas Al jefe Que está en la zona De pvp Evidentemente Esta parte de aquí Es muy mala Porque aparte De que coloca El banderín Tienes que estar Destruidiendo Lo rápido Porque la velocidad De movimiento Se reduce Y aparte Si justamente Activas Este trinque Y estas con la maestría Pues evidentemente Tu velocidad De movimiento Se reduce bastante Entonces tienes Que tener mucho cuidado Al momento De estar utilizándolo Y como si fuera poco Te da un efecto Adicional Cuando ya has activado Las 4 runas Porque esto de aquí Se activa de manera Organizada No que te da Una estadística Aleatoria No Se activa De esta manera Y ya cuando Has activado Las 4 runas Te da La runa final Lo que hace Que tu golpe Crítico Se le irá Maestría Y versatilidad Sean incrementadas Por 136 puntos El maleficio Cuando la runa final Se acaba Explota Causando 9082 puntos De daño Y bueno Tiene 30 segundos De tiempo De reutilización Esto Da este daño Si fuera un trinket De level 233 Si ahora Si hablamos De un trinket 262 272 Pues evidentemente Este trinket Va a hacer bastante daño Ahora Lo que dice Que explota Pero no te dice Realmente si afecta A tus aliados O a los enemigos Por lo que se sobreentiende Que bueno Explota A quien esté cerca Ya sean enemigos O aliados Ya igual Todo depende De en el momento De que lo vamos A estar utilizando Y ver si que realmente Causa efecto Tanto a los aliados Como para los enemigos Porque si eres un personaje A melee Tienes que tener mucho cuidado Si hay algunas personas Cerca tuyo Y especialmente el tanque Porque este daño de aquí Me parece que es bastante Entonces tienes que tener cuidado Entonces por esta razón La cicatriz De discorre fraternal Es un trinket Muy bueno Como ustedes lo están viendo Ya que te otorga Todas las estadísticas Y aparte del efecto final Pero tiene un maleficio Y tienes que saber Cómo utilizarlo Por lo que En cierta forma Estaría en rango S Pero no lo tendría Como primera opción Y aparte de que Bueno lo tienes que obtener Del carcelero Por lo que En dificultad mítica Pues va a ser un poco complicado Y aparte de que Este trinque creo que No lo pega Solo el 5% Entonces Es muy complicado De conseguirlo Pero si lo obtienes Pues bueno Ya te digo Tienes que saber Cómo utilizarlo Este trinque Este trinque realmente Creo que le sirve Para cualquier clase Así que No pasa nada En esa parte Como segundo trinque Que tenemos En esta lista De rango S Está uno de los trinques Que yo les recomiendo De que traten De conseguirlo Porque es muy bueno Se llama El primer sigilo Lo que tiene Este trinque Es que te permite Ganar el poder De tu covenan Y aparte de que Te otorga Una gran cantidad De versatilidad Durante 20 segundos Cuando nos referimos Que ganas el poder De tu covenan Nos referimos A la segunda habilidad Que tiene tu pacto Por ejemplo Si tu eres el pacto De los kirianos Automáticamente Te va a otorgar El beneficio De la ampolla De serenidad Si tu lo gastaste Previamente Y justamente Luego de pasar Algunos segundos Gastas el primer sigilo Otra vez vas a obtener El beneficio De la ampolla Así que por esa parte Está muy bien Luego si eres el pacto De los 20 Los mismos se reinicia El tiempo de la utilización De las puertas de las sombras Si eres el pacto De los ciferes nocturnos Se reinicia El tiempo de la forma de alma Y si eres el pacto De los necrolord Pues vuelves a canalizar Tu modelar Carne Y obtienes Sus beneficios Por lo cual Este trinque Es muy bueno Para cualquier tipo De contenido Ya sea contenido De lavanda Contenido pvp O contenido De mítica plus Y sin contar Aparte del segundo beneficio Que te otorga Una gran cantidad De versatilidad Durante 20 segundos Por lo cual Eso hace que este trinque Sea muy bueno Para prácticamente Cualquier clase Lo único malo Que le veo A este trinque Que son 5 minutos De tiempo De reutilización Por lo cual Tienes que saber En que momento Estar utilizándolo Si estás en una mazmorra Como Gambito De soleada Que creo que son 30 minutos De tiempo Si no me equivoco Tienes que saber En que pool Importante gastarlo Contra que jefe Si ese jefe Vale la pena Gastarlo o no Pero bueno Ya depende En la situación En la que te encuentras Porque recuerden Este trinque Es muy bueno Para cualquiera De las 3 especializaciones Que tenga el cazador ¿Por qué? Porque recuerden Que a medida Que tú vas avanzando En conseguir más equipamiento Vas a tener Bastantes estadísticas Y si ya tienes Por ejemplo Con el cazador puntería Tienes mucha cantidad De golpe crítico Mucho porcentaje De maestría Hazte Bueno Que la celebridad No es que sea Muy importante Para el cazador puntería Así que no importa nada Puedes equiparte Con este trinque Y tratar de obtener Un poco más De versatilidad Porque recuerden La versatilidad Lo que haces Es aumentar Todo el daño Que tú vayas A estar realizando Y aparte Reduce el daño Que tú recibas Por lo cual La versatilidad También es muy buena Y este trinque Se lo utiliza Para prácticamente Cualquier tipo de clase Y para el cazador Superviviente Está muy bien Porque la estadística Terciera que él tiene La muy buena Es la versatilidad Entonces Eso por una parte Con el primer sigilo Y lo puedes obtener Derrotando a los prototipos De guerras En el sepulcro De los primeros Luego como tercer trinque Que se encuentra En la lista De rango S Tenemos uno Que ya todos Ustedes lo han de conocer Y que también Lo han de haber tenido Es el cubo cuántico Inescrutable Tiene varios beneficios Uno de ellos Que te permite Otorgar una estadística Secundaria aleatoria Te permite Curarte a ti O algún aliado Le da maná Al healer Y tiene daño En execute Aparte de eso Que te permite Zafarse de cualquier tipo De aturrimiento Que estuces En ese momento Por lo que hace Que este trinque Sea muy bueno Para cualquiera De la situación En la que te encuentras Tiene 3 minutos De tiempo De reutilización Digamos 2 minutos Menos que el primer sigilo Por lo que también Este trinque Es muy bueno Para cualquier tipo De situaciones Y lo tienes En la mazmorra Del otro lado Así que no es tan difícil De conseguirlo Adicionalmente A este También yo estaría Colocando A otro Que se encuentra Aquí Conocido como Técnica secreta De soleá ¿Por qué razón? Muy sencilla La técnica secreta De soleá Lo que te permite Es seleccionar Algún aliado Ya sea de tu grupo De banda O grupo de Mítica Plus Lo seleccionas Y a esa persona Le va a otorgar 12 puntos De su estadística Secundaria Más alta Y a ti Te otorga Lo mismo Pero te otorga Prácticamente El doble Por 30 minutos Pero tienes que saber A quién dárselo Por ejemplo Si tú se lo das A un mago fuego Evidentemente A él le va a dar Celeridad Y a ti también Te va a dar Haste Por lo que recuerden Que para el cazador Puntería La celeridad Es una de las peores Estéticas que él tiene Por lo que no es Tan beneficioso Y pues Lo bueno que tiene Este trinque Es que no tiene Tiempo de reutilización Por lo que Si se lo colocaste A una persona Se lo puedes colocar A otra persona Y así Hasta que veas Cuál de ellas Tiene una estadística Que realmente Sea beneficiosa Para tu personaje Entonces Por esa parte Yo la estaría también Colocando En el grupo De rango S Eso como Los mejores trinques Que tú puedes Obtener Para el cazador Puntería Alternativas A estos trinques Hay uno muy bueno Si perteneces Al pacto de los Quirianos Conocido como El Silfun De gladiador Este es muy bueno Para el cazador Puntería Y para el cazador Superviviente Porque Aparte de otorgarte Puntos de golpe crítico Te otorga O bueno Al momento de utilizarlo Te incrementa La estadística primaria Por una gran cantidad De puntos Por 15 segundos Por lo que recuerden La flecha relacionante Del cazador Tiene un minuto De tiempo De reutilización Y si lo tienes Equipado Bueno Con el trinque De Silfun De gladiador Pues prácticamente Lo vas a obtener Al mismo tiempo Y evidentemente Pues vas a ser buen DPS O lo vas a mantener Este es el único Trinque Que yo les recomiendo Como alternativa Si ustedes Aún no han conseguido Lo que les acabé De mencionar De ahí Otros trinques Realmente no valen la pena Si ustedes consiguen Los otros Bueno Equipenselo Hasta obtener Los que yo les había Dicho principalmente Pero de ahí Los demás Prácticamente No nos ayudan tanto De ahí uno bueno Que sea para Single target Quizás el totem sombrío Que es muy bueno Para single target Pero yo creo Que con los Otros trinques Que están viendo aquí Eso se trata De compensar Así que realmente No es que tampoco Sea tan bueno Eso por parte Con el cazador Puntería Ahora Hablando del cazador Bestia Prácticamente Tampoco es que haya Tanta diferencia De hecho lo vamos a ver Acá El cazador Bestia Vamos a ver Cuáles Los trinques Que son Más buenos Para él Y prácticamente Son los mismos Porque realmente Ya les digo Estos tres principales Trinques Que están viendo aquí Lo utilizan Prácticamente Cualquier clase Así que por esta parte Ustedes pueden Volver a equiparse Lo pueden obtenerlo Y van a obtener Buenos beneficios Lo mismo Con el Sulfuro Gladiador La técnica Secretaria De solidad Y bueno Y también Otro que se puede Agregar como alternativa En este caso Yo les estaría Colocando dos Uno de ellos Estaría la batería De animal recargada Que te permite Ganar una gran cantidad De haste Por 16 segundos Recuerden que Para el cazador Bestia Las estadísticas Que él tiene Son bastante equilibradas Por lo que Si obtienes un poco Más de salida Tampoco es que sea Tan malo Aparte También puedes estar Utilizando El Sulfuro Gladiador De la que está viendo aquí Que te permite Aparte de ganar haste Te permite ganar Estadística primaria Pero solamente Si tú tienes Poca celebridad Si tú ves que tienes Mucho golpe crítico Si tienes mucha maestría Versatilidad Digamos más o menos Pero tienes muy poca celebridad Menos del 19% Te recomiendo De que trates De compensarla Con batería de animal recargada O con el Sulfuro Gladiador El que están viendo acá No el que te da Golpe crítico Sino el que te da haste Eso por una parte Porque realmente Aquí los trinques Para el Cazador Bestia Prácticamente son lo mismo Que el Cazador Puntería Y para finalizar Tenemos los trinques Para el Cazador Superviviente Empezando con los trinques De rango S Tenemos tres Sin embargo Dos de ellos Únicamente son muy buenos Para contenido de Sinkletarche Entre estos está El Moco Infinitamente Divisible Que ya todos lo han de conocer Y el Totem de Agarro Sombrío Que les había dicho previamente Que es bueno Para el Cazador Puntería Y también para el Cazador Bestia En contenido de Sinkletarche Como por ejemplo Algunos jefes Que se encuentran en Sepulcros de los Primeros Y si ya hablamos Con el tema de Mítica Plus O contenido de AOE Tenemos dos trinques Que ya ustedes conocen Y que se están convirtiendo En los vices Para cualquier especialización Que tenga el Cazador Entre ellos está El Primer Sigilo Y la Técnica Secreta de Soledad Por los beneficios Que les había descrito Anteriormente Está más que bien Que ustedes lo tengan Para que así se beneficien De todo lo que el Totem Que les estaría aportando Otro que también Te puede estar otorgando Daño en AOE Está el impacto Del Rompetierras Que lo puedes obtener De Alondros Lo que hace es que Todos los enemigos Que se encuentran Cercano a ti Van a sufrir daño De naturaleza Porque el piso Empieza a temblar Y toda esa especie De tembladera Va a hacer que Sufran daño de naturaleza Eso en cuanto al tema De trinques en AOE Trinques que también Puedes utilizar Como alternativas Las hay Tenemos entre ellas La batería de animal recargada Que te otorga Una gran cantidad De celeridad Y esto está más que bien Que lo utilices Si tienes déficit De porcentaje de celeridad Lo mismo con el dispositivo De cuántico inescrutable Que te otorga Estadísticas aleatorias Normalmente te otorga Digamos Entre las dos estadísticas Más altas que tengas Por ejemplo Si tienes crítico Y celeridad Como tus estadísticas Secundarias más altas Te estaría otorgando Cualquiera de ellas Y adicionalmente A esta Le podemos agregar Un trinque Que también es muy bueno Y que es versátil Es decir Funciona para tanto Contenido de AOE Y contenido de Mítica Plus Se conoce como El alijo de tesoros Adquiridos Y lo puedes conseguir Del artificiero Zygmux De la banda de sepulcros De los primeros Tiene tres beneficios ¿Por qué? Porque al momento De activarlo Se te van a otorgar Tres tipos de armas Espada Hacha Y varita En resumen Para que no se compliquen Cuando te sale la espada Vas a obtener Un beneficio De 25 segundos Que acumula Hasta 10 acumulaciones Esto está más que bien Para contenido de AOE Recuerden que la celeridad Es la estadística primordial Que tiene el cazador Supervivencia Si te sale la hacha Te va a otorgar 25 segundos Que te permite aplicar Tres puntos de golpe crítico Y finalmente Si te sale la varita mágica Te otorga Una bomba nuclear Que afecta al objetivo Y le causa Una gran cantidad De daño significante Por lo cual La varita mágica Es buena para Contenido de single target Y la hacha Y la espada Para contenido de AOE Cabe mencionar Que la espada Y la hacha Y la varita Van a estar saliendo En un orden fijo Tal cual como lo dice aquí El cambio de armas Ocurre aproximadamente Cada 12 segundos Y no obtienes Los beneficios de armas Mientras el avalorio Está en CD Eso Como parte de los mejores Tienques que tú puedes Obtener Para el cazador Supervivencia De ahí No tengo nada más Que decirles Creo que son los Que ustedes pueden utilizar Primolar Principalmente Y como alternativa Para cualquiera De las tres especializaciones Si ustedes tienen Algún tipo de duda O no están de acuerdo Con algo O pueden agregar Uno que también Se me puede estar pasando Porque a veces Se me puede olvidar De los trinques Que estoy mencionando Lo pueden dejar En la caja de comentarios Sin ningún tipo De inconveniente Y listo Eso con el tema De los trinques Espero que les haya gustado Recuerden que Si tienen más contenidos Así Pueden apoyarme Dándole like Suscribirse Si no lo están Y comentar En la caja de comentarios Cualquier novedad O inquietud Que ustedes tengan Dicho esto Pues nos veremos En un nuevo video Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!